Con las obras de alcantarillado que estamos ejecutando, mejoramos la calidad de vida de la gente en los municipios y saneamos ambientalmente nuestros cuerpos de agua. Hemos marcado hitos importantes como lo logrado en Repelón y Piojó, quienes pasaron de tener 0% de cobertura en alcantarillado al 100% y al 80% respectivamente. La gente está feliz porque dejaron de soportar esos malos olores y ya no conviven con las aguas residuales al frente de sus casas en las calles. Y antes de finalizar el año, vivirán esta alegría la gente de Juan de Acosta, Candelaria, Palmar de Varela y Uciacurí, quienes también lograrán un 100% de cobertura de alcantarillado. También estamos aumentando la cobertura en Baranoa y Soledad y en la zona rural estamos construyendo el alcantarillado con sus respectivos tratamientos en cuatro corregimientos. La Peña de Aguada de Pablo en Sabana Larga, Algodonal en Santa Lucía y Borges en Campo de la Cruz. Pero vamos por más, logramos que el Ministerio de Vivienda nos financie cuatro proyectos nuevos para el alcantarillado de Baipén en Juan de Acosta, Leña en Candelaria, Puerto Giraldo en Ponevera y otros tres barrios en Soledad. En total son 14 proyectos de alcantarillado y saneamiento que están permitiendo que 24 millones de litros de aguas residuales dejen de llegar a cada uno de nuestros cuerpos de agua. Con alcantarillado y saneamiento básico construimos un Atlántico para la gente.